¿Qué es la tecnología? No que yo explique, ¿verdad? Sino el Evangelio en sí mismo tiene mucho contenido, tiene mucha inspiración. El comentario que yo pueda hacer ayuda un poco, ojalá que por lo menos ayude y no estorbe, ¿verdad? Esta vez seguimos el capítulo décimo de Marcos y dice que Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, azotarlo y matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, Hijo del Cebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Le dice Jesús, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Le replicó Jesús, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús le dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarme a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan, Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Por tercera vez, la muerte, la pasión. Camino de Jerusalén, le dice Cristo, vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, van a condenarlo, se van a burlar de él, van a escupirlo, azotarlo y a matarlo. Hasta aquí, pues todo es catastrófico, pero falta la falta de mejor. El Señor dice, al tercer día resucitará. Les impacta tanto la noticia de la muerte, lo que le va a pasar, que no oyen lo último, como que sus sentidos se cierran, agarran llaves, se laquean, dicen los gringos. Y no oyen lo último, que es lo más importante, y es que va a resucitar. Cristo va muy como sentimental, recuerden que Cristo es humano, como nosotros, tiene sentimientos. Y Él quiere encontrar en sus apóstoles, sus amigos, una palabra de aliento. No sé qué palabra podríamos decirle a Jesús, pero Señor ánimo, recuerda que por eso tú has venido a redimirnos. Y todo eso tiene que salir algo bueno. Cristo quizás esperaba una palabra por el estilo. Pero sin embargo, dice que los apóstoles no. Ellos van pensando otra cosa. Por ejemplo, los hijos del Cebedeo le dicen, queremos un lugar junto a ti en el cielo. Cristo está para morir y ellos pidiendo lugares. Y Cristo les dice, pero están dispuestos. Primero no saben lo que piden. Segundo, si lo saben, están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber. Y le dicen ellos, sí. Ellos no entienden de qué cáliz habla el Señor. Y Jesús les dice, ciertamente pasará la prueba que yo voy a pasar. Y de hecho, San Juan y Santiago Apóstol, su hermano, pasaron pruebas semejantes. Y entonces vivieron ese cáliz. Pero Cristo les dice, ¿verdad? Eso de sentarse a mi izquierda o a mi derecha, eso no me toca a mí. Eso le toca al Padre decidir quién. Y además, está reservado. Yo siempre, hermano, he imaginado que esos lugares son para su mamá y su papá. Esos lugares en el cielo, a la izquierda y derecha de él, ¿verdad? Me imagino a la Virgen a la derecha de Jesús y San José a su izquierda. Recuerden que Jesús está a la derecha del Padre. Pero a la derecha de Jesús estará su madre. No creo que esté otra persona. Y San José, ¿no? Su padre. Reservado ya, dice Cristo. Lo importante, hermanos, aquí nosotros es que estemos en el cielo, ¿no? No importa que estemos a la izquierda o a la derecha, atrás o adelante, arriba o abajo. Lo importante es que estemos ahí. Aunque sea en las últimas estancias, como dice Jesús, ¿verdad? Muchas estancias, ¿no? Lo importante es que vayamos al cielo. Si nos preocupamos, si nos esforzamos, por supuesto que estaremos ahí en ese lugar, hermanos. Vale la pena que nos esforcemos, pues, y luchemos por él a ese lugar de gloria, a ese lugar de alegría. El cielo. El cielo. El cielo. Gracias.